Nosotros iniciamos este proyecto hace 5 años y decidimos formar lo que es una danza no solo una danza folclórica también tendremos la participación de los personajes de Coco que son los indicados y responsables de este proyecto El grupo de danza Creaciones Apastepecanas está integrado por 30 jóvenes apasionados por la danza y la cultura Su gran amor por el arte ha sido reconocido por los organizadores del Festival Internacional Mexicano 2022 quienes han invitado a los bailarines a participar en el Festival del Día de los Muertos que se va a celebrar del 28 de octubre al 1 de noviembre en Córdoba, Estado de Veracruz Bueno, en este caso tenemos principalmente lo que es la ofrenda una de las danzas que son parte de la cultura de acá de El Salvador también tenemos el Día de la Cruz el Son de los Novios, los Nahuisalcos Edgar Barrera, un reconocido artista nacional de la danza es el encargado de armar las coreografías y aquí le estamos echando ganas con todos estos jóvenes universitarios algunos ya licenciados, docentes que le están poniendo esa gota de sudor para hacer esta bella representación de nuestras costumbres y tradiciones allá en México pues por la ocupación de cada uno de los elementos estamos ensayando dos veces por semana cada domingo en las ocasiones aunque el grupo se siente emocionado por la invitación aseguran que no cuentan con los fondos para costear el viaje ni tampoco con la visa mexicana para ello están realizando diferentes actividades como rifas y ventas de comida desde ya si desea ayudar a los jóvenes a cumplir su meta puede llamar al 7918 7576 o depositar a la cuenta de la caja de crédito de San Vicente que aparece en su pantalla a nombre de Dolores Abigail Mira Palacios con imágenes e información de Alfredo Rodríguez